Pablo Iglesias intenta hacer una cierta versión de mansplaining y sale escaldado. ¿Pero qué es esto del mansplaining y qué tiene que ver con las técnicas de manipulación? Sí, porque se le atribuye al mansplaining una forma de manipulación que los hombres utilizan hacia las mujeres para hacerlas sentir inferiores utilizando un tono condescendiente. Quédate conmigo en este vídeo porque te podré enseñar de manera práctica qué es el mansplaining. Venga, vamos con el vídeo. Aquí tenemos a Pablo Iglesias practicando el mansplaining. Te voy a enseñar un poquito la situación. Están hablando de Venezuela, hay una comentarista y Pablo Iglesias interviene, como él tiene mucha relación con Venezuela, y básicamente lo que trata de hacer es anular la opinión de esa persona señalando su ignorancia sobre Venezuela y su contexto. Y fíjate cómo lo hace. Te preguntas solo. ¿Conoces? ¿Podrías nombrar cinco ciudades de Venezuela? Cinco ciudades. No voy a entrar en este tipo de exámenes. Es que hablas de Venezuela como si supiera mucho y te pregunto por cinco ciudades. Mira, pues yo te voy a contestar con lo que quería contestar. ¿Has visto? ¿Tú consideras que esto es una forma de mansplaining? Es una forma de mansplaining utilizada en un debate donde una persona quiere descalificar o ganar el debate señalando la ignorancia de la otra y haciendo alarde de sus conocimientos. Lo que pasa que a Pablo Iglesias le ha salido el tiro por la culata. Fíjate. Por cierto, para aprender algo. ¿Cinco ciudades venezolanas? Me las podías decir. Yo por saber. Te puedo decir. Te puedo decir incluso que hay 122 alcaldías en las que gobierna la oposición. Hay tres estados en donde gobierna la derecha en Venezuela. Y sí. ¿Y las cinco ciudades? Bueno. Bueno, cinco ciudades son... ¿Conoces? ¿Podrías nombrar cinco ciudades? Qué mal, qué mal. Fíjate. Le preguntan entonces. Oye, para aprender algo, ¿no? Dile olas esas cinco ciudades. Y el tío le contesta toda otra cosa. Y luego le dice. Y sí. Y la otra. ¿Y las ciudades? Es que es tremendo. Es tremendo. ¿Ves cómo se ha hecho un mansplaining? Y además, como farol. Porque en este caso Pablo Iglesias desconocía, ¿no? ¿Qué te parece este mansplaining con farol de Pablo Iglesias? Es más, ¿tú conocías esta práctica del mansplaining? ¿Te gustaría saber en qué consiste? Y realmente conocer cuáles son los elementos que están detrás de esta práctica. Y por cierto, ¿sabías que no la practican solo los hombres, sino que también lo hacen las mujeres? ¿Sí? De todo modo, si quieres saber más, únete a mi canal. Dale a la pestañita que está aquí abajo. Unirme para hacer miembro. Porque haciéndote miembro del canal, tendrás acceso precisamente este mes, esta quincena, va a salir un vídeo específico para miembros del canal, donde detallo claramente en qué consiste el mansplaining, y doy mucha más información acerca de toda la maquinaria de manipulación feminista que se ha creado alrededor de esta práctica, que no tiene nada que ver, y te lo demostraré con el tema de género, además de mostrarte otros ejemplos, porque en el mansplaining intervienen otras variables que hacen que a veces no es lo que parece. Pero si quieres saber más en detalle, únete al canal por 2,99, tendrás acceso al vídeo que te explica esto. Y cada 15 días tendrás más vídeos sobre técnicas de manipulación, no para usarlas, sino para reconocerlas, por supuesto, y no caer víctima de ellas. Así que, bueno, te espero. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.